Con el fin de socializar con los estudiantes de varias instituciones educativas de Cartago y el Norte del Valle sus experiencias y dar a conocer su oferta educativa para la educación superior, Manizales, campus universitario y algunas de las principales universidades de la capital caldense hacen esta semana un recorrido por varios municipios de la región. Un saludo muy especial, los saludamos desde la ciudad universitaria de Colombia, desde Manizales, un saludo cordial para todos los estudiantes y padres de familia que nos están viendo. Queremos invitarlos a todos ustedes a que participen en el recorrido que vamos a hacer por todo el Valle del Cauca. Esta feria de universidades comenzó hoy en el Colegio Nuevo Gimnasio de Roldanillo y llegará también esta semana a colegios de Cartago y Anserma Nuevo. Vamos a estar con todas las universidades de Manizales, campus universitario. Estaremos el 3 de mayo en Roldanillo, el 4 de mayo en Apía, el 5 de mayo en Cartago y el 6 de mayo en Anserma Nuevo para que todos ustedes conozcan las más de 100 opciones que tenemos de oferta en pregrado y 200 opciones que tenemos en posgrado. De esta manera los jóvenes que están próximos a terminar su bachillerato podrán conocer la oferta académica que ofrecen las universidades de Manizales para que puedan tomar una mejor decisión frente a su futuro. Los invitamos entonces para que vengan y cumplan su sueño de ser profesional en la ciudad universitaria de Colombia.